Bien, señoras y señores, estoy de vuelta en el distrito de Bellavista Norte, cubriendo los caminos en qué condiciones se encuentran actualmente en esta fecha, mes de junio del año 2019. Estoy en una de las arterias de la colonia Sargento Duré de Bellavista Norte. Aquí estamos ubicados prácticamente paralelo a la ruta número 3, General Elizardo Aquino, a una cuadra de la ruta. Estamos en esta intersección de una de las arterias de la colonia Sargento Duré. Y aquí estamos viendo cómo se encuentra una de estas calles que está dentro de esta colonia. Y miren, fíjense un poco cómo, en qué condiciones se encuentra esta calle. Vamos a ir acercando. Aquí vemos un tipo laguna mismo. Y luego hay caminos así más o menos parecido a este enorme que nosotros pudimos constatar. Y allá en el fondo vemos a lo largo de este trecho caminos prácticamente intransitables. Y lo peor del caso, señoras y señores, aquí tengo el documento de la planilla de rendición de cuentas de la municipalidad de Bellavista Norte. Y figura que la colonia Sargento Duré, este año, supuestamente, se gastó, por estos cuatro primeros meses, se gastó 92 millones de guaraníes. Y la firma, supuestamente, la firma que trabajó por estas arterias es la tal firma de Mainumbu BB, Sociedad Anónima. Y consulté aquí a los vecinos y me dijeron de que nunca aparecieron ninguna máquina desde hace bastante tiempo. Sin embargo, como dije, en los documentos figuran que se gastó este año la suma de 92 millones de guaraníes por los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y específicamente figura en el mes de abril que se hizo los trabajos aquí por la firma Mainumbu BB, Sociedad Anónima. Se han gastado 92 millones de guaraníes. 92 millones de guaraníes se ha gastado por las arterias de la colonia Sargento Duré. Y estamos viendo actualmente cómo se encuentran estas supuestamente calles que fueron arreglados y ya cobrados 92 millones de guaraníes solamente este año. Y en el año 2018 figura también, según la rendición de cuenta figura, que la firma Deni Comercial también ha hecho los trabajos aquí en la colonia Sargento Duré y cobró nada menos que 74 millones de guaraníes en el 2018. Así también, en el mismo año 2018, la firma JG Comercial ha cobrado, JG Comercial, una empresa supuestamente vial también, ha cobrado por los arreglos de caminos de la colonia Sargento Duré, 94 millones 500 mil. Sumando del 2018 más los del 2019, estos cuatro primeros meses, suma total alcanza 260 millones 500 mil guaraníes entre el 2018 y estos cuatro primeros meses del año 2019. Una suma multimillonaria que supuestamente ya tenían que tener todos los ripios en forma, bien trabajado para que puedan circular la gente, pero sin embargo aquí vemos totalmente opuesto a lo que queríamos encontrar, ¿verdad? Y estas son imágenes elocuentes de cómo supuestamente se usa el del dinero público. Hacen figurar empresas fantasmas, no trabajan, así están los caminos y realmente es una verdadera vergüenza y una lástima para nosotros los bellavisteños encontrar así estas calles que supuestamente se gastaron. Aquí también vemos una calle que tenía que estar limpia, también vemos que prácticamente se está tornando montes y así está esta parte de la zona de la colonia Sargento Duré. Y vamos trasladarnos a otro sector de esta misma calle para ver también al otro lado cómo se encuentra la misma arteria. Bien continuamos en la misma arteria como dijimos de la colonia Sargento Duré y estamos viendo también aquí este lado cómo se encuentran las calles de la colonia Sargento Duré que se han gastado solamente este año 92 millones de guaraníes supuestamente por la empresa que supuestamente hizo los trabajos Maynum BVB Sociedad Anónima. Así vemos esta parte de la misma arteria en que estuvimos pero al otro lado. Allá podemos fijarnos la una de las primeras casas ya del barrio obrero y esta viene a ser la arteria donde empieza el camino interno de la colonia Sargento Duré. Aquí podemos fijarnos este es el camino que a lo largo de esta calle así se encuentran los caminos intransitables prácticamente. Vamos a acercar más la imagen para ver la situación cómo se encuentran estas calles aquí de la colonia. Ahora nos trasladamos a otra arteria de la colonia Sargento Duré aquí podemos ver otro punto más también de falta de arreglo de caminos en esta calle es otra ya de la colonia Sargento Duré. También esta parte figura en imágenes de que no fueron trabajados no fueron arreglados por la municipalidad de Bellavista Norte por esta empresa Maynum BVB Sociedad Anónima porque figura este año que se gastaron 94 millones de guaraníes. Bien estoy en otra parte de la colonia Sargento Duré. Este ya es cerca del cementerio. Este es el trayecto donde supuestamente se tienen que desviar los camiones pesados. Es por aquí que ellos tienen que enfrentar. Así está la situación en la colonia Sargento Duré. Cómo se está manejando la situación por las calles de la colonia Sargento Duré. Estamos viendo cómo pasan la gente. Tienen que bordear para poder pasar por este camino. Es realmente una lástima cómo se encuentran las calles de la colonia Sargento Duré. Como dije se ha gastado 92 millones de guaraníes solamente en el dos mil diecinueve este año. Se han gastado ciento sesenta y ocho millones quinientos mil guaraníes el año pasado. En total dos años doscientos sesenta millones quinientos mil guaraníes se ha gastado supuestamente por los arreglos de las calles de la colonia. Y hoy estamos viendo cómo se encuentran estas calles. Ya estuvimos en otro sector. Ahora estamos aquí en la calle del cementerio por donde reitero pasan los camiones pesados donde en la ruta obligatoriamente le hacen hacer pasar por este trayecto a los trabajadores camioneros tienen que enfrentar esta odisea. Así se presentan las cosas aquí en la colonia Sargento Duré. Y vamos a ir en otro lugar. Vamos a ver en otro sector cómo se presenta. Aquí vemos otra parte más de la colonia Sargento Duré. Siempre en el mismo camino por donde pasan los camiones y todo así se presenta en esta en este aspecto se presentan las calles de la colonia Sargento Duré. Imagínense la odisea que tienen que pasar los transportistas, los camioneros, para circular por esta arteria donde reitero son obligados a desviar desde la ruta 3 para pasar aquí y dirigirse hacia las colonias de Puente Ciño, San Isidro, Labrador, etcétera. Bien, quiero nomás decir también que en el 2017 figura arreglos de caminos varios tramos por un valor de 525 millones de guaraníes. Seguramente incluye también aquí donde supuestamente en el 2017 tenían que haber arreglado estas calles. En síntesis se ha gastado mil multimillonario dinero de Royal Ties para de esa manera supuestamente estar en condiciones nuestras calles, pero lastimosamente así se encuentran. Desde ya, muchas gracias señoras y señores y nos reencontramos de vuelta cualquier momento.